No he visto tanto odio en el género después de muchísimo tiempo, o sea, ahora la cosa con Anuel y Chimi absolutamente ha estallado. Os dejaré ahora mismo en la pantalla una foto en la que Anuel literalmente lleva a un bebé en los brazos. Tengo la foto aquí en la pantalla en donde le ha puesto la máscara de Chimi, o sea, la cosa va de mal en peor. Para los que no habéis estado siguiendo activamente el canal, hice varios vídeos de cómo el beef ha estado escalando poco a poco. Y yo sinceramente creía que las cosas se iban a calmar, iban a ser unas stories más, pero es que han sido horas y horas de stories, de vídeos. Y me ha aprovechado también y le ha tirado Anuel con el tema de Tekashi. Anuel ha continuado llamando a Chimi Chibato, entonces tengo muchísimas stories. También me habéis enviado unas stories de supuestas personas que han ido a Yon en Torres, o sea, la cosa pinta bastante mal. Por cierto, no he hecho mi intro. Hey, what's up, yo soy Jim de Chibi Sauce. Boys, no me voy a enrollar hoy mucho, vamos directamente para adentro. Tengo muchísimas stories, vídeos que se han estado cocinando en las últimas horas y en los últimos días. Tampoco comenté nada de golpe de estado en ninguno de los últimos vídeos. Así que hoy sí he sacado un par de referencias bastante interesantes. Así que vamos a empezar con las primeras stories que son por parte de Anuel. Bueno, pues comenzamos oficialmente con las stories. Como podéis ver, esto está en horizontal por el simple hecho de que Anuel decidió subir esto así. Aún así dice aquí, las canciones, me imagino que quiere decir las canciones, con el ratón ya estaban grabadas y con el release firmado por intercambio desde antes que choteara Morón. Estúpido. Y nunca salió porque le corretié, o sea, me imagino que como que lo echó, y lo cogí de pendejo. Ok, ya sabíamos que lo echó, te iba a salir tarde o temprano, pero pone aquí también, pero tú, arroba yonchimi, te me choteaste a mí en la entrevista voluntario, te montaste en la patrulla, choteaste a Arca también, hijo de teteten, jajajaja. Choteaste a Dela, que se refiere a esto con Dela Ghetto, choteaste a Ozu, cabrón, montaste un endowment en menos de 5 segundos. Que esto fue por la famosa entrevista en donde todo el mundo acusa a Chimi de Chivato, porque ahí también dijo varias cosas respecto de que habían otros artistas que tenían personas detrás. Y ahí se moja un poco y de por sí la gente considera de que ha hablado demasiado. Me gustaría poneros el tema de fondo, pero me saltaría el copia, aún así está cantando VVS Switch ahora mismo, right now, y pues nada, está tirando ahí sus barras y tal. No, no puede faltar a Noel gritando en los conciertos real hasta la que. Por cierto, ahora que os podéis fijar un poco en los status, aunque no se ve del todo bien, ahora más tarde también vamos a comentar un par de cosas. Aún así, bajo mi punto de vista, escuchar VVS Switch Remix con el volumen a tope en un altavoz es un absoluto palo, o sea, quieras o no, es un palo. Aquí también a Noel le da las gracias a Paraguay, pero bueno, no vamos a pararnos mucho aquí, ya sabéis que vosotros venís aquí a la salsa, sí, yo lo sé. Con esto ya comenzamos las stories de John Chimi. Por cierto, las imágenes que estaba publicando por aquí, estaba mostrando los relojes que tenía puestos. Aquí un Patek Philippe de 150.000 dólares, después también, epa, me he saltado una. Tenemos aquí una de una AP de 60.000 dólares, aquí tenemos una tercera, una Cartier de 24.000 dólares. Pasamos a la siguiente, epa, que también tenemos otro AP. Y aquí tenemos una cuarta en donde muestra un AP de 23.000 dólares. Este, bajo mi punto de vista, no es lo mío, no me gusta el azul, pero aún así es un bebino, a ver, cuesta 23 kilos, ¿sabes lo que te digo? Aún así no es mi estilo de reloj, yo soy una persona muy basic, pero oye, hay que dejarle de que tiene buenos relojes. Aquí en la siguiente story salen como todos los artistas, toda la gliss y gang de Jordan Torres, y aquí empieza lo bueno, sí señor. Antes que nada, vamos a leer lo que pone en la siguiente story. Creo que se corta un poco, voy a subirlo, ahí podéis ver que ha puesto como unos emojis de risa. Aún así pone aquí, ¿cómo te justificas después de grabar con un chota? Ah, ¿qué clase de bandido dice esto es música? Ya entendí el delirio tuyo de decirle chota a la gente si tu brother es chota y tu hermanito era chota también. 6ix9ine, tu nene, jajajaja, hay muchísimos emojis. De todos modos, ¿vale? De todos modos, aquí tiene un poco razón Chimi en todo el aspecto. Voy a explicarlo algo más. Todo el mundo ya sabía que 6ix9ine se había chivado. Y no sé si era el mismo stream en donde justo 6ix9ine salió de la cárcel, que hizo un directo, en donde también le filtraron la ubicación y tuvieron que llevarlo a otra casa porque tenían miedo de que literalmente se lo cargasen. Porque literalmente se chivó de los 9-Train Blood Gangster, que era una pandilla muy peligrosa en New York. Y aquí Anuel ya era consciente, aquí Anuel ya era consciente de todo lo que había pasado y de que 6ix9ine efectivamente se había chivado. Y había dicho, eh, me chivo porque no me pienso comer 40 y pico años de cárcel. Aún así, a pesar de todo esto, 6ix9ine ahora mismo se encuentra preso, lo comenté en el vídeo anterior, porque le han pillado tomando drogas, algo que estaba claramente prohibido, con su acuerdo que había hecho con la fiscal. Entonces yo creo que aquí pasaron literalmente como dos cosas en la mente de Anuel. Primeramente estaba la mentalidad de, hostias, vamos a sacar música, porque todo el mundo sabía, si hubieran sacado una canción ahí, se hubiera pegado 100% número 1 otra vez. Pero también estaba la mentalidad de Anuel de, hostias, no me voy a meter en el follón porque yo soy un bandido, yo soy de calle, no quiero meterme en todas estas cosas, yo soy un tío recto, yo soy un tío real y no quiero mojarme. Pero claramente con el directo, al meterse con esto, estaba incentivando de, hostias, vamos, vamos a darle. Y toda la gente estaba súper activa con Anuel. Entonces, de ahí más tarde, 6ix9ine dijo que se sintió traicionado por Anuel, que dijo que estaba ahí cuando no estaba y que lo cortó de un segundo a otro porque era un chivato. Aún así hizo el directo, entonces hay que ser honestos con esto, ya sabéis, yo no me posiciono aquí en ninguna parte, pero hay que ver los dos puntos de vista. La vuelta confundida, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los que están hablando bien la realidad son los cantantes y saben que la música es la música. Y la calle es la calle, la calle, hay que darse, ¿sabes por qué? Porque en la calle, la choteada no va, pero en la música. Hay muchos cantantes tratando con la película de que son títeres, que son de la calle y en realidad, en realidad, no lo son. No lo son. No tiene nada, eso no tiene nada que ver con la música, eso no tiene nada que ver. Claro, 6ix9ine claramente quiere un tema porque sabe que le vendía de lujo, pero Anuel estaba ahí un poco indeciso. Esto es serio, esto es serio. Las cosas que yo haga en mi vida personal, como todo el mundo lo sabe. Creo que también un tiempo, uno de estos directos de 6ix9ine fueron como los más vistos. 6ix9ine estaba haciendo números ahí. Son mis problemas, las cosas que haga 60, son sus problemas, las cosas que haga cada cual. Estamos hablando de música, los fanáticos quieren música, hay que darle la música. Por cierto, NBA Youngboy dijo en una entrevista que él sí colaboraría con 6ix9ine porque los problemas que él tiene no tienen que ver nada con él. Ojo, que también estaba ese punto de vista. Ahí estaban confirmando el tema y el tema estaba ya grabado y todo. Y está cabrón que antes de cualquier artista, hasta yo mismo incluyéndome, nadie habló sobre esto y lo que habló fue una mujer. La Nicki Minaj que sacó el tema con 6ix9ine, sí señor. Después también más de uno me ha enviado stories de este tipo, de que hay gente yendo para allá y de que supuestamente la cosa se está poniendo como delicada ya en las calles. Nada de stories, sino que la cosa se está poniendo literalmente tensa. También me habéis enviado esta en la que ponen donde están y aquí ponen Yoren Torres, calle for green zone. Aún así tenemos más stories por aquí de Youngchimi. Creo que ahora ahí guité justo el tema de que podamos ver perfectamente lo que ponen. Y pone aquí, ustedes son más falsos que estos cueros con peluca. Nosotros ni esto nos merecíamos y mira cómo nos metimos y controlamos la vuelta. Si muero mañana, mi vida es notoria, pero antes que yo me muera, se caen unos pales, lo juro por Teresa. Y aquí está, esta es una publicación, esta me imagino que es una story que en su momento subió a Anuel, Youngchimi Noticias, esta es una página, y aquí pone, Anuel no pegó a Youngchimi los datos. Claro, por cierto, es una cuenta de fans, por decirlo de una manera, de Chimi, ¿no? Discografía de Youngchimi antes de Diamantes en mis dientes, que es el tema de Anuel. Greasy Walk 1, 100, Blizzy, H.E.L., el anciano del drill, que esta fue la tiradera a tempo. Greasy Walk 2.0, Baby Father, mandándolos para el infierno, Greasy Walk 2.5, Rax on Me, Baby Clock. Creo que esta es la de que Batescansen, modelito, negociando con la Sony, Besties Remix, Tú lo tienes, los palos, congelado en la calle, Hellcat, Bloody One y Two en la mía, Umaga Remix, Babe Remix, Magia Ken, Dripping, los dueños de la calle, Murder Cartel y R.C. Y aquí esta es una story que se corta, la calle es de nosotros, arroba Youngchimi, yo creo que esta es una story de Anuel. Ya yo estaba tirado para atrás en el dinero, y este hijo de tatatal me motivó a prender la calle en fuego otra vez. El brother es uno de los líderes de la nueva generación, y tiene la compañía nueva más prendida en la calle, cantando maleanteo de verdad. Mis reales no lo suelta nunca, así como los Ryoji, que no me soltaron a mí. Esto lo publicó Anuel en su momento cuando aún se llevaban guay. Tener en cuenta de cómo se ha puesto la cosa ahora, o sea, ha sido un cambio drástico. Aquí está justo comentando lo que hemos mostrado en la imagen anterior. Los datos son los datos, yo me pegué solo por mis copas, tatatal, Anuel69 no se puede dar en el pecho que me pegó ni me jumpió. Aún así considero de que ambos han ayudado bastante bajo mi punto de vista. Si es verdad de que Anuel es mucho más grande. Y aquí pasamos a la siguiente story. Esto no sé si es de un concierto, yo creo que sí, porque la chaqueta la he visto en unas stories como con él cantando. Entonces no sé si se lo han dado unos fans, no sé si lo ha hecho Anuel. Aún así a Anuel también le gusta picar. Y aquí han puesto básicamente como un muñeco de estos bebés que puedes comprar en una tienda de juguetes. Y han puesto la cara de Chimmy. Y han puesto Mickey Mouse. O sea, los detalles son los detalles. Para llamarlo como que es una rata, de que es un chivato y de que está ahí pinchando. Y por cierto, tiene también el tema aquí puesto de Pressure, Anuel, Chimmy. O sea, es que ahí está, ahí está picando el tío. Ahora también pasamos a una story que me habéis enviado bastante. Que yo ni siquiera me había fijado como tal. Pero porque yo no tengo los conocimientos acerca de Transformers. Y me vas a decir ahora mismo, Jim, ¿cómo que Transformers? ¿Qué es eso? Básicamente me lo explicó aquí, guay. Brother, tiene el Optimus Prime indirecta para los diablos porque son los Decepticons. Entonces, mirándolo un poco así, justo lo tiene aquí. Entonces, lo he buscado claramente en Google y perfectamente es una puya. O sea, no me entendáis mal. Aquí he buscado perfectamente Optimus Prime y Young Chimmy. Que por lo visto hay type beats en donde también se llama Optimus Prime. Aún así, esto no es como algo oficial por parte de Chimmy. Sí es verdad que la cadena perfectamente lo representa. ¿Sabes? Este es el logo. Incluso Chimmy tiene tatuado. Y bueno, en cuanto a cadenas no hace falta ni enseñarlo. Lo habéis visto muchísimos, los que habéis estado al día de todo, de Megatron. Justo lo tenemos por aquí. Entonces, hay muchísimas referencias de este tipo acerca de los Transformers. Entonces, he buscado lo de Optimus Prime. Y esto es justo lo que Anuel tiene tatuado lo que acabamos de ver. Y por otro lado tenemos lo de Megatron. Entonces, he indagado un poco más. Sí es verdad que yo de estas cosas no manejo mucho. Creo que en mi vida he visto la película. Pero aún así, el tema de Hades y Blackin y de golpe de estado, claramente me la he estado escuchando y le he estado pegando un ojo. Hay unas barras que dicen lo siguiente. Tú no puedes conmigo, Willy Colo. Y dice aquí. Te está hablando Optimus Prime mientras matamos a Megatron. Ah, ojo. Entonces, me imagino que con esto están tirando ahí sus puyas. O sea, fuera de bromas. No lo había visto yo como tal. Y big shout out al suscriptor. Y por cierto, ahora que lo veo por aquí, Donald Trump ha salido ganador. Y en su momento Anuel salió en apoyar a Trump. Y Trump acabó ganando a Harris. Y también hay un par de fotos que estaba como compartiendo en redes. Ahí está delante incluso del avión privado. Aquí está con la novia de Anuel y su coche. A todo esto también subió como unas stories en donde simplemente se está riendo. Que era como estaba contento de que Trump había ganado a Anuel. Estos bailes se pegaban antes que TikTok. Que creo que es como el baile ese del dinero. El tema de narcos que también se hizo bastante viral. Y ahora con esto nos pasamos por fin a unas stories de Hades. Aún así nos queda bastante por delante. Así que tranquilos, tranquilos que queda salsa. Aún así, aún así resubió aquí un vídeo en donde ponen hasta los chamaquitos. Saben, él, arroba, el tal Goldo, prendió, arroba, Hades. HPR creo que es una cuenta que también sube como noticias. Aún así a eso nos pasamos ahora más adelante. ¿Cómo es, papi? Lancel. ¿Y qué nos puedes decir de ti? Nada, soy un nene de vieja que creció. Estoy viendo el básquet. ¿Y cuál es tu cantante favorito? ¿Ah? ¿Cuál es tu cantante favorito? Hades, Hades. ¿Qué canción te gusta Hades? Al nene le gusta lo que le gusta. Tiene su flow. El nene le gusta el básquet y Hades. Continuamos. Aquí Chimi, aquí Chimi. Aquí Chimi ya saca la chichilla. Pone aquí las cosas claras o las cosas tan raras. Ja, ja, ja. Y hay aquí varias armas. Y por cierto, tiene aquí el outfit completo de Supreme. HSA Colabo estaba bien dura, ¿eh? Por cierto, la chaqueta y la ropa está durísima. Tiene su flow. Aún así, ahora volvemos con las stories de Chimi. Aquí Anuel continúa desahogándose. Y mirad, y mirad el textaco que publicó. Me voy a acercar y todo porque lo ha subido en bastante pequeño. Y también va a ser bastante. Y pone aquí que a mí me prendió quién, cabrón. Yo me pegué solo desde el 2015, estúpido. Y pegué el trap en el 2016. Solo con los de la nueva. Y ya yo teniendo hashtag esclavatema. Prendía, a mí me prendió Niengo como quiera. Y me dio película, Niengo en la música. Y Niengo es mi pai. No importa qué. Ya yo tenía esclava. Ayer, sola. Sola remix. Tenía bebé. Fit Ozuna. Y Six Night Remix. Soldado y profeta. Check. Orna. No Love. Street Poem. Y 47 con Niengo desde el 2015. Y 2016, un chorro de palos globales, cabrón. Ja, 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 ja. Cabrón. Que quién se puede dar en el pecho de prenderme a mí. Qué carajo, cabrón. Mi primer número uno en la Billboard fue el primer álbum real hasta la muerte. Antes de conocer al chota primo tuyo, ratón. Que no te sacas el bicho de la boca. No. Es que, tío, es que vaya, vaya, vaya maneras, tío. Que no te sacas el bicho de la boca. No termines como él choteando a todos los tuyos. O sea, se está refiriendo aquí a lo de Six Night. Y deja de estar metiendo el tanquesito ese de gas por el culo, canto de tecazopazo. O sea, la manera aquí de insultar, o sea, con lo del gas. Por cierto, hice un vídeo sobre el gas este que se ha puesto muy de moda. Con el que mucha gente se está tirando super high con eso. Así que si no has visto ese vídeo, te lo recomiendo. Echadle un vistazo y no lo cuchumáis. O sea, con eso te quedas literalmente loco. El gas este nitroso. Continuando diciendo que siempre veo a sombra con esa mierda en la boca. Y eso es lo que los pone a hablar esos disparates. Y aquí está poniendo como una foto de fondo de que Anuel está en el número uno de Top Latin Albums. Con su debut álbum, por cierto, su primero, Real Hasta la Muerte. Después también sube otra captura aquí en la que pone Anuel AA. Emanuel debuts at number one on Top Latin Albums and Latin Rhythm Albums Charts. O sea que otro álbum que posicionó en el número uno. Después sube otra más, Anuel AA, Las Leyendas Nunca Mueren, Launches at number one. O sea, otro álbum número uno. Y pone aquí álbum de trap entero hashtag uno después de Emanuel ser comercial entero. Añadiendo otra story más, Anuel AA y Ozuna celebran los dioses en que han llegado otra vez al puesto número uno de los álbumes latinos. Al otro que ustedes se lo mamaban por feed, el brother también tiene un álbum hashtag número uno conmigo. Aquí tenemos otra cosa más, Breaking News. Tú debutaste número 57 en la Billboard grabando con Bat, hijo de tatatal, jajaja. Tú eres una mierda cabrón, malagradecido, chota. Ya no te voy a decir chimi cabrón, jajaja. Te voy a decir número 57. Y aquí pues riéndose, hijo de tatatal 57, con Bat apretaste el nivel de caca y partiste el barullo metraje. Y aquí pues están anunciando el tema que sacó con Babuni que salió en la posición por lo visto 57. Y Anuel está tirando de que es una posición bastante mala, encima teniendo un feed tan gordo. Otra story más, poniendo aquí, tú sin mí no existieras, malagradecido. Poniendo aquí, arroba yonchimi, ¿por qué tú haces brrrr en todas las canciones? Por cierto, lo del brrrr tenéis que escuchar algún día poshaisty. Poshaisty también es como el Anuel, pero en inglés. También está siempre tirando el brrrr, brrrr. ¿Por qué tú dices el diablo, los diablos, el demon, los demonios, los demon en todas las canciones como yo y como Kendo? Dime, chota, cuéntanos por qué la única razón que tú saliste del bicho mío es porque tienes más síntomas de chota que cascote xotorro y yo no tengo hijos xotas. Con todo esto aquí me dio incluso a Hades. A ti te prendí una canción conmigo y con arroba Hades y descojonándose. Tu entrada más grande en la billboard es conmigo. A ti te prendí yo, canto el ratón, malagradecido, que aquí entraron en la posición número 15. Tú ni premios te has ganado, todas tus canciones con más números te las di yo, jodido, miserable, malagradecido. Y aquí tenemos unas imágenes de los shows de Anuel, literalmente, oye, es que son una locura. Hoy, 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 más textito. Madre mía, Chimi, Chimi hoy está. Chimi hoy está, madre mía, recibiendo más texto que nadie. O sea, aquí está recibiendo muchísimo. Pues vamos a comentarlo claramente también. He hecho una pequeña captura por aquí porque no soy capaz de verlo, estoy ciego. Poniendo aquí, que los míos no brillan, Casper está millonario y tú no eres millonario, cabrón. Deja el falso ese, que tú no puedes hablar de dinero conmigo y Casper, que es el que mío, hizo millones solo él mismo. Y tiene más ticket que tú y que toda tu compañía junta, canto de estúpido. Y estuvo en la federal 5 años y salió y se hizo millonario como quiera. Spiff está súper millonario también, toitos, nos hicimos millonarios juntos. Ozuna está súper pero súper millonario y Brian Mayer se hizo millonario también. Después también añade aquí, con ellos fue que yo empecé. Los míos son sus propios jefes, cabrón. Tú parece que quieres que los tuyos sean tus esclavos y no los quieres ver crecer más que tú. A VVS Switch no es ni una canción tuya, es de Pressure, infeliz. Y tú roncándome con esa cabrona canción, hijo de tatatal. Me acabo de dar cuenta que VVS Switch es tu logro más grande y no es ni tuya la canción, cabrón. A todo esto, Hades también compartió la story de Anuel, como compartiendo todo lo que está diciendo. Sigan viendo, o sea, vamos a seguir viendo el show. También tuvimos aquí una story, una de las últimas, en donde pone, ya mismo sacamos otro tema. A ver si me saco del hashtag número uno, yo mismo. Ahí está flexiando como suposición de que está arriba del todo. Con todo esto, Anuel continuó la calentada. O sea, Anuel aquí sí que fue a fuga. Tú estás copiando lo que escuchaste, lo que escuchaste y hay que ser real. El que implantó esa jodienda en español duro fue Anuel. De ahí para que han salido mil copias. No, 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 no. Que se quiere encojonar que se encojone, pero yo soy real y se lo digo en la cara. Ahí literalmente Anuel está queriendo llamar a Chimicopia porque había salido mucho más tarde que él. Y que solo se estaba copiando de su música el tema de los timos, lo que también hemos comentado hace un rato. Con todo esto, Chimicopia también se calentó y decidió responder ahí a full. Pone aquí. Anuel69, mira Lambón, tú y yo no somos iguales, tú eres un puerco, una sabandija y todo el mundo lo sabe en el género. Te las aguantan porque no todo el mundo es calle, pero aquí te equivocaste, Bobolón. Da cabrón como te tengo comparando una carrera de 10 años con una de 3. Yo me pegué solo lambe bicho, ni tú ni nadie me jumpió. Y eso les duele y todavía me faltan años por seguir dándole. Los élite temblando cabrón, tú eres una mierda, toda tu musa es mía cabrón. Tú lo sabes, te puse a vestir a Miri en diamantes en mis dientes, yo estaba Miri ya. Y tú no, jodió Barquilla, los Kimas, los Banks y los guantes, tú cabrón. Tú eres el único caso donde el hijo es mayor que el pai. Tú nunca vas a ser lo que yo soy, ni tener el respeto que yo tengo, cabrón, en las calles. DPR, tú nunca has hecho nabo, bolón, nadie te la capea. Tú eres un tonto que se cree calle y se le dio en la música, por eso tienes que mamar bicho en todos los lados. A ver si te baquean, yo sigo con los míos desde cero, Yoren Torres, jaja. Con baquean, por cierto, se refiere a respaldar. O sea que Anuel, según está comentando Chimi, tiene que ir detrás de la gente para que lo respalden como tal. Ahí está como apoyándole, esto es una, este será un clip de hace tiempo. Fijate cómo estaban las cosas ahora, eh, o sea, cómo han cambiado. Que tú quisieras colaborar. Ajá, este es el clip donde dice que quiere colaborar con 6ix9ine. Pero este clip, no sé si es de antes o después. Aún así pone aquí, ah, y antes que se me olvide, tú le dices chota a la gente porque tú andas con chota. Rob G, chota, 69, chota, era tu hermanito hasta que te clavó la gata y los papeles de cascarita. Cabrón, postealos, jajaja. Tienes 24 horas para postear los papeles de tu hermano. Ya que me dices tanto, chota, me avises que yo saco los papeles de todos los míos. Con 69, con Takashi. ¿Por qué? Aquí también tenemos más tropis flexiando some stuff. Donde pone aquí dos años pa' tres y tengo los supuestos elite temblando y midiendo fuerza. Cabrón, Anuel69, a que no le dices a la gente porque tú estás molesto conmigo. Jodido puerco, para que se te caiga la película, pendejo, estamos aquí en el calentón. Después también por aquí muestra un par de cositas el papá de ustedes. Y yo no me escondo, hijo de tal. Ustedes ven, ustedes ven los Lambo entrando y saliendo del case. Ja, 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 ja. A todo esto subí una story respecto al Lambo, lo que acaba de comentar. En Jorren Torres, con un uros, entro, flow, arroba, lunai. Ustedes, arrojao, tirándome. Y yo comprándome Patek, Lambo, nuevas casas, nuevas. Les falta, pero mucho. Después, por otro lado, también tenemos a Hades aquí apoyando a Anuel. Porque aquí literalmente Anuel compartió una story mencionando a Hades. Tú sabes, los que descabronamos los temas. Y ahí Anuel estaba aún en la racha de tirarle a Yachimi. Aún así, Hades sube otra historia en donde, sí, aquí pone el tema de última cena. Y lo demás, en verdad, solo son otras stories, otras cosas como tal. Aún así, boys, increíblemente la cosa con Coreano Loco continúa. Me habéis enviado los dos vídeos por aquí. Porque Blackkine en un tema dijo que le iban a quitar las cámaras a Coreano. Entonces, Coreano ha subido como esta foto. Tokutri aquí lo ha quitado. Aquí también, por cierto, me he estado fijando. Y Blackkine ha comentado justo aquí arriba. Mirad, aquí Blackkine. O sea, como, no sé, yo creo que esto es como un poco de cachondeo. O sea, no creo que sea algo muy serio. Porque si no, esto ya se desacataría como tal. Aún así, también han puesto como esto. Yo creo que esto simplemente es cachondeo. Porque Coreano también publicó otra cosa más por aquí. Yo creo que esto simplemente es cachondeo. Pero también me gusta de que como se meta en todo esto. Porque como la cosa está tan tensa. Pues bueno, nos echamos también todos unas risas con todo esto. Por cierto, aquí también lo tenemos un poco más explicado. Blackkine y Hades le tiraron en un tema. Blackkine le dijo que le iba a quitar las cámaras por prestado. Porque claramente Coreano lo hemos visto muchísimo grabando ahí en Yoren Torres y tal. Y como que en principio ha elegido un lado. Y estaba ahí la cosa un poco tensa. Aún así me hace gracia de que el tío se lo tome también a cachondeo. De todas maneras, boys. Hemos comentado absolutamente todas las stories. Todo lo que nos faltaba. Así que me imagino que estaré continuando con todo esto. Aún así, chequearse por aquí el vídeo del gas. Lo que he comentado en el vídeo. Seguir también toda la serie por si no habéis visto los vídeos anteriores. Tenéis documentales también muy tochos. Sobre Njengo Flow. Sobre Adres. Sobre Chimi. Echarle un vistazo. También todo el vid que tuvo Six Knight con Anuel. Yo soy Jim de Trippysos. Y nos vemos en nada de vuelta.